Bueno, se me ocurría que podíamos conversar un poco en función de esos temas que yo me empecinado un poco. Yo hago una pregunta a partir de la que yo quise armar este proyecto de investigación. Son como varias preguntas, pero una sería si podemos plantearnos que hay un umbral de tolerancia a la injusticia ambiental. Cuando digo injusticia también me refiero a la desigualdad y la indefensión, como un paquete, donde estas son tres facetas. Como si hay un umbral de tolerancia que se puede tener desde una posición, entre comillas, progresista. Cuando parece que se pondría en peligro la posibilidad de profundizar el proceso de igualación social. Pero a partir de ahí entrar a ver las distintas facetas de una crítica seria y responsable. Y me interesa tanto desde el punto de vista de lo que serían las políticas públicas, es decir, los actores que tienen a su cargo confrontar eso, pero también desde el pensamiento en la universidad, la construcción del conocimiento, como que son dos procesos con temporalidades distintas, pero que confrontan el mismo problema. Se puede justificar, por ejemplo, desde la sociología, desde la ciencia social crítica, una postergación de la lucha por la igualación en términos de los problemas ambientales en nombre de la justicia social, por decirlo. Es decir, un poco de la contradicción que se plantea y cómo poder abordarlo. O sea, la pregunta presupone, por un lado, que lo uno puede o no estar vinculado a lo otro. Y por detrás de eso presupone cuál es una equilibración ecuática, en caso que así fuera. Acá hay una pregunta compleja por lo siguiente. Porque la dimensión con más nitidez, que me parece que está presente, antecomisa, en los dos campos justicieros, se dio por la dimensión poder, o sea, y sobre todo las personificaciones del poder. Lo cual es bastante complejo, porque un poblamiento, uno dice eso, no, si estábamos en un poblamiento. En ese poblamiento, hoy día, a nivel universal, siempre va a haber una desigualdad, porque así lo sé, sigue siendo herida, con mayor o menor intensidad, según los territorios políticos, sociales. Digamos que ya sabemos que, a nivel de especie humana, la desigualdad social persiste, y nadie puede poner en duda, en decrecimiento. O sea, no. Podría muy loco afirmar que la desigualdad social crece. Es obvio que digas, al margen de llegar a conocer los ritmos de estos seres. Entonces, cuando tenemos un poblamiento donde hay alguna intensidad de desigualdad social, que esa desigualdad social tiene que ver con la relación permanente de transformación con el medio ambiente. El tema es, digamos, que lo más complejo es establecer en cada caso sobre qué dominio de poder está el medio ambiente y sobre qué dominio de poder está el poblamiento correspondiente. Yo estoy pensando en un ejemplo entre contras fácil. Uno dice, hoy día un tema que está pasando a instalarse como una especie de caballo de batalla permanente entre los sectores muy ideologizados, más que radicalizados, es el tema de la invasión en la minérmica. Y es un tema que quien piensa en la inversión en la industria de la minería piensa que son inversiones entre contras. Que supone una concentración de capital muy sustantiva. Difícil de encontrarse ese volumen de capital en un nivel favorable a una apropiación estatal. O sea, la gran minería forma parte de un gran movimiento transnacional de capital muy grandes, concentrados. O sea, supone una inversión que trasciende muchas capacidades estatales. Por lo cual uno sabe que el dominio de ese proceso trasciende las localizaciones poblacionales, tanto del Estado Nacional como de las localizaciones internas. Y el tema entre la vinculación del tema del nivel creciente, favorable, de ruptura, la desigualdad social, abarca otros dominios, otras identidades y otras personalizaciones del poder. En realidad, la pregunta acerca de si un equilibrio es posible entre esa polaridad de la justicia ambiental y la justicia ambiental y la justicia ambiental, es referirse a cuáles son el estado de las condiciones reales entre esas personificaciones del poder. O sea, es un realidad que no se resuelve solo al interior de un orden poblacional localizado, en una región, sino que tiene una complejidad. Bueno, si uno asume instalar la pregunta en esa complejidad, no hay otra alternativa. O sea, ¿cómo instalar la pregunta en esa complejidad? Bueno, te voy a pensar un poco. Pero digamos, si yo entendí bien la pregunta es, presupone una relación entre, fáctica, entre esos dos campos de justicia ambiental y justicia social, ¿no? La hay, o sea, en la infinitud del planeta o en la localización inmediata, pero lo hay. Lo cual es un campo que inmediatamente me instala en un análisis que supone captar si existe no, ya que siempre existe, por supuesto, un sistema. Entonces el problema es, ¿cómo enfrentar un problema complejo de esa naturaleza? Partiendo del supuesto de que no hay un problema simple, directo, inmediato. Exige una instalación en donde se hacen presentes campos de leyes sociales en distinta distinta. O sea, es un tema, no es fácil. Pero es una buena pregunta. Yo tengo que decir una buena pregunta porque los movimientos que hace en todos los locales, nacionales, respecto a la gran minería, parten de reducir el problema a que un Estado Nacional pueda resolver fácilmente que no lo resolverá. Pero no lo resuelve. Es un problema que se instala y no se escala la realidad, que trasciende el Estado Nacional. Y además, para decir, la interioridad de ese Estado Nacional. Yo creo que es un problema. Y yo creo que sí se va a comparar, por así decir, por lo menos a modo grueso, como para tener un primer acercamiento comparativo, los procesos que se dan, en lo que damos en llamar el mundo más desarrollado, o por lo menos el mundo que desarrolló los procesos industriales antes, con todas sus consecuencias ambientales. Y que, consecuentemente, tuvieron que confrontar muchas de esas consecuencias en los últimos 40 o 50 años. Y pienso en dos o tres ejemplos claros, por ejemplo. Inglaterra, Alemania, tuvieron que confrontar, a partir de la década del 60, movimientos ambientalistas, para llamarlos de algún modo, que, entre muchas otras cosas, presionaron por la limpieza de los ríos que estaban muertos por la contaminación, no solo industrial, y también de las ciudades que antes tiraban los ríos. El caso del Támesis en Inglaterra es un caso en particular, el del Rhin en Alemania es otro, que en los 60 eran ríos muertos, es decir, no tenían oxígeno, y a través de un proceso básicamente liderado por organismos públicos, aunque haya habido otros actores, se logran limpiar. Son procesos complejos, son diferentes. En el caso de Inglaterra fue dentro del país. En el caso de Alemania tuvieron que involucrar a los ex-países comunistas. Pero se pusieron de acuerdo y limpiaron la acción. Y otro caso interesante que quiero mencionar es el caso de Estados Unidos, que el gobierno federal, que el gobierno federal, hace un estudio que demuestra que muchas de las represas construidas desde la Segunda Guerra Mundial o antes, ya no cumplían su función, por ejemplo, ya no generaban electricidad, en la medida que no valía la pena, o incluso presentaban riesgos a la vida humana o al ambiente, es decir, a los procesos ecológicos. Y el gobierno federal ha montado ahora un programa de desmantelamiento de represas para aquellas represas que ya no sirven, que ya no cumplen su función, para reinstalar la vida de los ríos como era antigua. Doy dos ejemplos que a mí me parecen tan ausentes todavía en la región que llamamos América Latina. Tanto el proceso de reflexión que llegó a eso, como el proceso práctico de hacer algo al respecto. El problema es que yo veo es el siguiente. Yo no tengo certeza de que el proceso constituyente de esos hechos, y de esas resultantes, no los tengo claros. O sea, si alguien le pregunta cómo se logró tal situación en el caso de la represa, etc., en el caso de Alemania, Inglaterra, etc., siempre tengo una especie de prejuicio. de que creo que esos procesos se desencadenan siempre por un problema, digamos, de ruptura del ciclo económico eficiente. En el caso de la represa es la acumulación de algo que se torna no solo obsoleto, sino que empieza a tener efectos negativos en su obscenencia. Entonces, sí, la sociedad, en Ticoya, al menos una parte de ella, que diluta el hecho, y si quiero que digo que es socialmente, está hecho un juego brutal de prejuicios. Es un negocio. No es un negocio político, es un negocio directamente económico. Por eso sucede. En el caso de... También, cuando yo veo... Supongo que hoy día navego el Tamsis para ir a Greenwich a visitar y quedo sorprendido de en qué se ha convertido la costa inmediata en Londres. Greenwich debe de ser una de las rentas del suelo más altas del mundo, lo que ha dedicado a esto. Entonces, claro, limpiar el Tamsis, dos puntos... O sea, primero la depresión espantosa que se ha vivido, ¿no es cierto? Totalmente contaminado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Su recuperación en el mercado. Es una inversión que terminó siendo un gran negocio económico, ¿no es cierto? La construcción y social. Es una empresa eficiente económica. Entonces, tengo la tendencia a pensar de que esos desencadenamientos, en condiciones que son las únicas que existen, de la reproducción capitalista, se desencadenan sólo si se van articulando, ¿no es cierto?, hechos cuya resultante es un salto cualitativo en términos de ganancia capitalista, etcétera. O sea, son grandes negocios. O sea, es que la raíz original, o sea, el pequeño negocio político, por supuesto, sin asistir a decir como ya está presente, pero digamos, yo no tengo claridad acerca del proceso constituyente objetivo que desencadenó la limpieza de Eutámesis a Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? No tengo claridad. No tengo claridad. O sea, son ejemplos que digo, ah, fíjese, qué interesante sucedió. Sería bueno saber cómo se construyó esa decisión. Pero yo creo que el ejemplo viene para decir, hay dos situaciones en que se ha logrado, ¿no es cierto?, enfrentar una situación negativa ambiental de manera positiva hacia el orden de población. Digo, sí, es verdad, pero lo que no sé es cuál fue el proceso que constituyó ese hecho. Por tomo un ejemplo, durante décadas, no quiero hablar, tres décadas en Alemania, lucharon contra las usinas termoelécticas, etcétera, etcétera, digo, energía, pero lucharon siempre. Hasta que no se produjo el último accidente de Japón, en Alemania no hubo decisión de stop, que nada quise hacer simplemente no va a llegar a cabo. Pero en principio está claro, hubo una decisión política, estatamazonal, de frenar ese tipo de hechos. Pero recién sucedió cuando lo de Japón. Todas las marchas que hubo, y que fueron muchísimas de las movilizaciones en Alemania, nunca lograron éxito respecto a eso. Es más, ni siquiera sé si es verdad que porque sucedió en Japón, o sea, no sé si al suceder en Japón fue un buen pretexto para toda una decisión que está afectada. Por lo cual te voy a decir lo siguiente, no creo que entre las distintas expresiones de los grandes propietarios del capital, haya una competencia. Es más, supongo que hay un enfrentamiento bastante serio entre ellos, acerca de cuál sería la mejor opción, por qué cosas hay que cambiar de eso, las alternativas. Creo que a nivel mundial, obviamente, este aparente gran boom de la inversión en la gran minería, tiene que ver obviamente con el salto cualitativo en el crecimiento económico mundial, en donde la necesidad de ciertas materias primas, de ciertos insumos energéticos, ha crecido cualitativamente. ¿Qué quiere decir esto? Pero justamente ese salto cualitativo que desencadena uno de los estregos y en otro estregos vas a ser dependiente de ese salto cualitativo. Pero yo, claro, no creo que es una planificación del orden capitalista. No, yo creo que quien sepa más posiblemente encuentre que las confrontaciones al interior de los grandes inversores, los inversores de capital, etc., debe ser bastante importante. No conozco. Pero no creo que haya una dirección general lineal de la expansión del carácter de inversión de la empresa de dinero, energética, etc. Al contrario, creo que hay peleas bastante importantes entre todas ellas, algunas con una gravedad que se cubre, etc. Yo estoy hablando más en función especulativa por mil pequeños indicadores, pero no por qué. Pero sería importante tener un buen mapa de qué es a nivel mundial, las personificaciones de cómo se toman las determinaciones de la gran inversión mundial de la industria de dinero, etc. Entonces sería muy importante. Y ver dónde están los roces y los conflictos. Porque obviamente que esa es una variable de causalidad que no puede excluirse del análisis. Así como uno tiene mucho cuidado en llegar a conocer quiénes expresan las concentraciones del poder político estatal nacional, subconflictos, 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 etc. Lo mismo debiera hacerse en el otro territorio de la Gran Inglaterra, por ejemplo. Cuando digo milagros, por su pena, es que éticos, presas, etc. Creo que cada uno de esos campos en sí mismos son campos de confrontación. Y recién entonces uno está en condiciones de ver cuál es la articulación que se produce. Este campo, llamémoslo el orden poblacional, y este campo de los mayores determinantes de los ambientales. Que eso es lo que se llamaba este, entrar en un terreno de alta complejidad. Pero es cierto, ha habido hechos saludables en torno al medio ambiente. Sería vamos a ver el orden de causalidad que ocurre. Yo creo que sí, es un tema complejo, y ha dado lugar a unas explicaciones. Algunas más burdas, pero muy dominantes, son las de Inglaterra, que desarrolló lo que llamaba hipótesis post-materialista. Que dice, bueno, solo los países que lograron resolver las necesidades inmediatas, materiales, son los que pueden preocuparse del lujo de pensar en el tema del ambiente. Y, dicho de otro modo, pero lo mismo, es la aplicación de la famosa curva de Kuznets al ambiente. Es decir, cuando todos somos pobres, la destrucción ambiental no es muy grande porque no hay producción, no hay desarrollo. hay pobreza generalizada, hay más igualdad. Somos todos más iguales y el ambiente está preservado. A medida que aumenta un proceso de desarrollo, aumentan la desigualdad, porque algunos se van a hacer más ricos rápidamente, pero también aumenta la destrucción ambiental. y la tesis de ellos es, deja que el sistema crezca y destruya, en algún momento empezará a cambiar la situación. La riqueza permitirá que haya menos desigualdad, pero al mismo tiempo que se destruya menos o que se conserve. Claro, el tema de destruya es una palabra muy fuerte, ¿no? Yo creo que una palabra más neta y después del proceso de valorización sería el tema de, hay una transformación constante del medio ambiente. ¿Qué es lo deseable? Lo deseable es pensar simultáneamente en el proceso reconstructivo de ese medio ambiente, ¿no? La imagen más simplista, es algo más compleja, es que hipotéticamente no podría levantarse todo el Amazonas, ¿cierto? y volverlo a plantear. Claro, pero el tema de las dimensiones temporales en juego, inmediatamente nos advierte de que esto es una utopía total. Entonces, o sea, el tema de que cada vez más la especie humana es consciente que hay una transformación del medio ambiente que no es renovable. O sea, cada vez más eso forma parte de la cultura más universal. O sea, hay una acertidumbre. Hay ciertos energéticos que no son renovables en el corto plazo. Claro, esta última aclaración es muy importante. O sea, no es que alguien está afirmando que algo no es renovable infinitamente. Está haciendo la advertencia. Hay cierta parte de la realidad que no la puedo renovar en un término temporal del corto tiempo. Supone etapas complejísimas y milenarias, solo pensando en el orden del que se ponen todo de la materia, la naturaleza, etc. Nada ha habido sino algo intervenido además en el poder de identificar el espíritu humano en acción, etc. Pero en principio hay una cosa que tiene que estar claro. El tema de la transformación del medio ambiente es sí o sí. Entonces, el tema es todo. Se empezaba a decir más, muy bien. ¿Qué puede esta transformación ser renovable? ¿Y qué no tiene capacidad histórica humana de ser renovable? Entonces, ese es otro pincel. La discusión si está en otro terreno. O sea, no si está en el terreno de que es posible no transformar la naturaleza. No, no es posible. Entonces, ahí la ley de entropía y compañía empezaba a tener importancia. Creo que una discusión saludable, justamente, es empezar a distinguir eso. ¿Qué cosas en el corto plazo no son renovables? ¿Qué cosas son transformables? ¿Existen recuperables? Porque, si no es muy difícil, digamos… Es más, la relación con la naturaleza que producimos los cultivos, los cultivos, la generación de la producción alimentaria en base de animales, etc. Todo esto, digamos, son en teoría. La posibilidad de plantearnos como que es un problema es relativamente muy reciente. O sea, es muy reciente alguien puede empezar así. Pero escuchen, el petróleo no se termina, o es infinito. Claro, tiene más de 80 años, o sea, al sentir con que el petróleo no es renovable. ¿Cierto? Entonces… Pero claro, este tipo de conversaciones son postergadas porque aparecen algún desencadenamiento tecnológico que permite pensar de un modo distinto. Por ejemplo, no es ninguna novedad saber que hay una cantidad de petróleo, ¿no es cierto?, hacia abajo. No es ninguna novedad. El problema es cuándo está la cantidad de petróleo económicamente. O sea, una cosa es sacar petróleo a 1.000, 2.000 metros, otra cosa es sacar petróleo a 15, 30, 40 kilómetros para abajo. Y yo digo, mire, ese es el problema. Entonces, esto es lo que yo llamo el problema de la equilibración. Este es el proceso que transforma el medio ambiente, ¿no es cierto?, y el proceso que transforma la justicia social, etc. Hay que admitir que tiene su tiempo histórico diferente. O sea, si yo creo que el tiempo histórico del proceso de igualación social, en términos tecnológicos, el reloj en acción, es igual al tiempo histórico de efectos de transformación de la especie en relación al medio ambiente, y yo digo, no, mire, hay que empezar a hacer cuenta que depende de qué tipo de actividad, depende de qué identidad de los recursos del medio ambiente, etc. Eso es lo que yo llamo empezar a construir el mapa de la complejidad. O sea, no solo pensar en las personificaciones que dominan la transformación del medio ambiente, y las personificaciones que dominan el proceso de igualdad social. No solo eso, hay además una identidad temporal para cada una de estas identidades particular en ese proceso, que tengo que empezar a saber que van a formar parte o no de esa equilibración. El tema de las represas. Nadie le ha puesto en duda a hacer una represa pensando que a los 80 años iba a ser igual. O sea, se hubiera hecho. O sea, es odio que no pensaran en que era infinito. Es como aquel que construye una vivienda, no piensa realmente que es infinita. Piensa que en el mejor de los casos, una vivienda construida en 1400, 1500, puede durar 200 años. O sea, en el mejor de los casos. En una vivienda construida en el siglo XX, según en qué ciudad puede durar apenas 70 dólares. Con tradiciones, claro. Depende en qué incondiciones socioculturales, económicas, se hace una cosa, se hace otra. Este manejo de la diversidad de la temporalidad en el orden de realidad, que está involucrada en tu pregunta inicial, hay que empezar a darme cuenta. Yo creo que en eso hay que ser muy cuidadosos. Sobre todo porque la especie no tiene tanto conocimiento y experiencia acumulada. No es verdad. No es verdad. O sea... Las preguntas... Supongo, ¿tú las preguntas con la tuya inicial? Es una pregunta que es cierto, que de muy distintas maneras se formulan desde el siglo XIX, fin del XIX. Sí, sí, pero el modo de preguntar ha variado enormemente, ¿no? Este... Muy bien. Entonces, claro, cada vez preguntamos con más claridad. Cada vez, en el principio de la realidad, se va actualizando el valor original, con nuevas identidades. Sobre todo, con más claridad acerca de qué se está hablando. Y aquello de lo cual se está hablando, cómo logramos localizar sus atributos con más nitidez y sus relaciones, ¿no? O sea que, en otra edad... Bueno, yo creo que está claro que, justamente, tu pregunta se desencadena porque hay una gran avalancha. Estos temas, cada vez con más claridad, pero uno admite que el nivel de confusión está por encima en enfrentar con más claridad la complejidad de estos temas, ¿no? O sea, es un caso típico donde, como se va construyendo el conocimiento de estos problemas que señalás, es más producto de una confrontación sociopolítica, socioeconómica, etc., que es producto de una determinación investigativa, de rigor y de acoglación. O sea, son preguntas y ámbitos, intensidad de conocimiento que reflejan más una dimensión de la confrontación que del conocimiento de rigor que se maneja, ¿no? Y cesa la advertencia. Por lo cual, no pongo en duda que hay un salto coeritativo de mayor conocimiento acerca de estas cuestiones. Pero todavía están muy pegados, muy contaminados, porque son armas para una confrontación que para una ilucidación. Perdón, digo, es una especie de advertencia, ¿no? No negación de que hay bastante conocimiento acumulado. Un par de cuestiones. Una es verdad, aunque uno podría hablar de destrucción creativa en el sentido de lo que sea el metabolismo en Brasil, pero creo que también podemos hablar de destrucción en términos casi absolutos directamente. Porque, por ejemplo, aquí en Argentina, solamente en general, la CITI tiene un problema similar, pero Argentina es más notorio. Argentina en el siglo XX terminó con el 90% de la cubierta forestal que se llamaba el Bosque Atlántico. Quedó un 10%. Y seguimos destruyendo lo que queda. Y es destrucción porque no es renovable aunque podría ser. La provincia de Córdoba es un ejemplo extremo. Perdió el 95% de la cobertura. El tema de transformación sin renovación es catastrófico en su acumulación temporal. Yo lo que insisto, pero no en el inicio. Claro. El inicio tiene mucho más que ver con la justicia social, ¿no es cierto? Por eso me parece interesante la imagen que hay por detrás de lo que preguntaba, que es esta equilibración deseable. Esta equilibración deseable todavía sigue siendo a puntualidad más teleonómico sin conocimiento que teológico por determinación. Ese es el chiste grande. Lo que puedo captar es que la direccionalidad teleonómica es catastrófica. Entonces se lo capta. Si podemos revertir que este proceso no sea ciegamente teleonómico, el que empiece a hacer la chance de su control, supone un plus de conocimiento del cual carecemos. Pero esta vez es una advertencia que no dice nada. Cuando dice la advertencia tenemos que dar más claridad. Dice nada más, ¿no? De verdad está negando lo que sabemos. Está... es más complejo. Hay un cruce entre lo teleonómico, y no diría lo teleológico, pero sí la determinación política de la acción. Porque... Bueno... ¿Esa es una confrontación política? Crece. A niveles locales puede crecer. Mi duda es cuando cambia la escala de la determinación. Cuando cambia la escala de la determinación digo... la determinación teleonómica es atroz. Hay la violencia. Hay la violencia, el campo de confrontaciones, tremendamente originales, poco conocida, es justamente el desastre intelectual que creo que se padece. O sea, por eso digo, ejemplos locales, de gestos humanitarios, no os pongo en duda. Pero cuando cambia la escala de ese proceso, la determinación teleonómica es atroz. O sea, sigue siendo atroz. La imagen va, si querés, a los nombres del día, e incluso al mismo Marx de origen. Sigue siendo una determinación cierta, teleológicamente, o con capacidad de tradición, digo no, sigue teniendo una envergadura. Por eso digo, conviene saber más de este proceso teleonómico. Pero no porque todo se reduce ahí. Porque obviamente, yo creo, hay una infinita cantidad de experiencias en la secundaria llamadas locales, no por una connotación negativa, sino por la envergadura de la experiencia. Sí, es más, de estas experiencias locales es que quizás se pueda constituir un conocimiento fructífero, iluminante, para enfrentar problemas a mayor escala. Pero la escala, va a ser franca, o sea, la escala que se sobreimpone hoy día, a nivel mundial, tiene un carácter teleonómico de producción, acumulación y centralización del cartá al más apto costo de guerras internacionales, etc. O sea, es una cosa casi de la obviedad. A nivel del mundo, la mercancía de mayor envergadura en su producción es armamentista. Es una advertencia muy fuerte. No, pero esto no es para hacerme el pesimo, no tiene nada que ver. Es para decir, mire, las variables, entre comillas, teleonómicas, son muy fuertes. Y alguien me va a decir, quizás por eso, si alguien lo está diciendo, vos tenés por eso, no me voy a ocupar de este problema. Me voy a ocupar en una escala donde es viable plantearse su producto original. ¿Y cuál es esa escala, señor? Ah, qué interesante. Existe esa escala. Dos puntos. Personalmente estoy convencido de que no existe. Pero lo que me interesa es que los otros lleguen a ese convencimiento. O sea, que no sigan poniendo en abstracto, ¿no es cierto? Por el sistema pleno total. Es una tarea inútil. Claro, en el sentido de la construcción de una cultura del deseo, es tremendamente positiva. Pero en la imagen, en el corto y mediano plazo, en que puedo construir determinaciones, que empiezan a acumular una experiencia riquísima a nivel de lo que es, las localizaciones, etc. inmediatas, etc. a nivel de lo que es central. Si uno lograra que las grandes luchas sociales, estos temas, empezase a concentrarse con más singularidad y especificidad en esas localizaciones, yo creo que se acumulan en una experiencia, en una original nueva fuerza social, contenciosa, tremendamente interesada. que hace falta el cambio de cara, para encauzar esa determinación. Y desde la perspectiva del conocimiento social, yo creo que hay como dos cuestiones que a mí me interesan. Una es lo que yo percibo, pero es una pregunta, no sé si es así. Yo lo percibo como una gran ausencia. Pienso en el pensamiento social latinoamericano, especialmente que se caracterizó por hacer una crítica del desarrollo como se entendía en los 40, 50, y que se impuso, o se adaptó, o se adoptó cualquier cosa que queramos en los distintos territorios de lo que llamamos América Latina. Creo que con pocas excepciones, quizás ninguna en el campo de lo que se teorizó, estos problemas que podemos llamar, entre comillas, del ambiente, en su relación con el desarrollo, no estaban presentes. Es como decir, ni las teorías del desarrollo convencionales, ni sus críticos de la dependencia en sus distintas vertientes, más nacionalistas, más de izquierda, le dieron a la dimensión ecológica o a la base natural, la base material, la centralidad que hoy sí, en principio, se le empieza a dar. No sé si esto es así, si es válido pensar. En el caso de Argentina, por ejemplo, siempre hubo, en relación a las cuencas, y las articulaciones de cuencas, etc., un esfuerzo en el plan de la reflexión, de construir conocimiento como para incidir. Siempre hubo esfuerzos. Ahora, esos esfuerzos nunca tuvieron el poder social suficiente como para que fueran trascendentes. Pero todo el tema del vermejo, pico macho, salado, Paraná, etc., o sea, hacer de todo eso un proceso, en que con la navegable, que estuvo presente, con antibacos, yo acorde con una vez que creo que a mediados del 70, hice el estudio financiado por la OEA justamente sobre esos problemas. y siempre me llamó la atención que eso sucediera. O sea, que alguien me dijera, estudie esto, siempre me llamó la atención. Entonces, claro, que forma parte de grandes estudios de carácter estratégico, ¿no es cierto?, de los grandes, en los que uno ni siquiera sabe cuál es el destino final de esos estudios. Pero siempre me llamó la atención que sí, con el tema de las cuentas y la articulación entre ríos, sistemas de navegación, etc., hubo cierto esfuerzo. Pero no sé de otra cosa, realmente, en donde el tema de la protección del medio ambiente y la necesidad de su transformación, tuve en cuenta que, primero, la renovación del mismo, o de no agotar. La verdad es que hubo señalamientos furtivos, nunca tuvieron trascendencia, ¿no? Desértico. Desértico, desértico, muy bien, ¿no? La verdad es que más pecar el rito no pasaba nada. Después, claro, todo el problema así de cimbra directa, lo del proceso desértico, se apagó un poco, la verdad. Pero antes que se desarrollase el tema de la cimbra directa, o sea, desde hace 15, 20 años, el carrito de batalla, que por razones climáticas incidía sobremanera, era importante en este desfoco de los cargos. Pero yo no conozco tanto como para saber cuál era la cultura que dominaba, quien se ocupaba. Pero si hubiera que mencionar en las ciencias sociales, alguien que haya trabajado en este tema, con cierta sustent... de forma sustantiva y sostenida. Las ciencias sociales en este país, hasta que no aparece la bandera del cambio climático, no conozco. Es más, el estudio tan simpático de Ronaldo García, que tuvo un título apropiado, que es la naturaleza no es culpable, es muy bueno porque era en una región, en Oriente, una bruna brutal, una sequía o un cambio climático, etc. Cuando ellos investigan eso, sin embargo, ¿qué es lo que descubran? Descubren que el movimiento estacional de estas tribus migrantes, en una gran territorialidad, tiene una estrategia de acuerdo al orden climático, con su ganado, hasta que aparece un conjunto de empresas, de carácter extractivo, ¿no es cierto?, que interrumpen la posibilidad de esos recorridos. A partir de ahí, el efecto, la luna se hizo presente. en realidad era un movimiento humano de acuerdo a las condiciones climáticas prácticamente ancestrales. O sea, tenían una luna, una estrategia para irse desplazando con un poblamiento pleno, total, ¿cierto?, según las circunstancias climáticas. que era una cultura, digamos, acumulada al respecto. No había problemas. Pero el día que no pudieron incorporar ese sistema, porque había aparecido una gran inversión extractiva, etc., entonces no era el cambio climático, ¿no? O sea, en ese sentido, no, la intervención no es culpable. Creo que era una situación excepcional. Pero sí me interesa lo siguiente. Quien hace este tipo de investigación es un metodólogo. Ese metodólogo ya estaba, digamos, golpeado por la realidad social, por las dimensiones sociales en sí. Entonces, actuó como una persona en metodología, con el rigor de la observación, entiendo, voy a hacer una broma, de lo que se mueve, cualquiera fuera esta. Y de ese rigor, la observación y las correlaciones que hay entre ese movimiento humano y el movimiento de la naturaleza, encontró que había una variable, que no me explico, anterior, que había roto esa equilibración. Que había una equilibración. O sea, que hubo encuentras prácticamente de todos los pueblos normales. Y justamente, no sé la palabra normales a propósito. Porque el normalismo es una especie de resultante entre el orden de lo natural, incluso en los lados humanos, y la construcción de una cultura de equilibrio. En realidad, lo que nos encadecemos es de la cultura apropiada para este equilibrio. que es la diversidad de la biomasa. O sea, el normal nos dice, mire, vamos a bajar a tierra. En realidad, toda la política, que este señor no está haciendo esa ruta acerca de la biomasa entre la ruta. Claro, la biomasa tiene una polaridad. La polaridad de esta biomasa, ¿no es cierto?, es que, en términos temporales, son sustancialmente diferentes. Hay parte de esta biomasa, ¿no es cierto?, que tiene una temporalidad de larga duración, con cambios muy complejos, pero abarca largas duraciones. Y eso aunque ha habido masa, o sea, la especie humana, en la acción tiene otros términos, ¿no es cierto?, en términos de los cambios generacionales, etc. Entonces, ¿qué hace este?, ¿cómo se equilibra esto?, porque logran construir culturas eficientes, culturas, digamos, de vivencia, o sea, prolongar la vida de esto y de esto. Bueno, entonces digo, claro, se ha habido masa, que es un chiste de cómo ha logrado construir ciertas últimas, pero igual, cada tantos los alcanza la diferente temporalidad. Entonces, claro, cuando uno ve hoy día, la enorme cantidad de ciudades en el mundo que fueron construidas como asientos de inicio del año 1000 al 1300, como asentamiento real, se inundan, se tornan catastróficas, etc. Y ahí sí la afirmación de que la larga duración del cambio climático no pudo ser prevista absolutamente con nadie de una especie reciente como una especie humana. Entonces, dos puntos. Uno empieza de nuevo. Bueno, estamos en la presencia de una especie reciente, ¿cierto?, y uno natural mucho más trascendente de esa especie. Ambas tienen diferentes temporalidades y diferentes sismos en sus composiciones y en sus atributos, etc. Todo esto, ¿no es cierto?, ¿qué puede hacer? Y cada 300, 400 años se puede producir una situación catastrófica. Le digo, vamos a ser más libia, ¿no? Entonces uno dice, no me venga con esos temas en cambio climático. No, no, va a hablar del cambio tectónico. Le digo, mire, usted agarre nada que los ángeles. Le digo, aun así el norte y hacia el sur, usted sabe que con lo que sale hoy día jamás se le ocurriría concentrar gente ahí. Porque está destinado a desaparecer sí o sí. Y le digo, bueno, qué pasó. Volvamos a ver. La especie humana es una especie reciente. No todas las experiencias realizadas son conocidas por ellas, tanto menores. Segundo, hay cierto conocimiento del orden natural realmente reciente, no tiene más de 100 años, en lo mejor de los casos, pero que ya le advierte de ciertas decisiones que no debe tomar. Sin embargo, arrastra decisiones y concentración que ya tomó, ya decidió. ¿Qué es lo que impide una toma de conciencia y decisiones con relación a esa? Es que la organización social que tiene no tiene nada que ver con esto que usted me está hablando, señor. La organización social que tiene es una organización que constituye una producción incesante de capital, su concentración, etcétera, etcétera. Son leyes sociales. ¡Ah! Y ahí vienen chistes. Mientras sigan tratando las dimensiones sociales como carentes de leyes, de nada sirve, de nada sirve, invitar a los cientistas sociales ante este tema. Y les pongo el ejemplo porque les digo, miren, no solo que está fundado en la falta de claridad, cuando se refiere a una especie reciente, en relación a un orden material natural tremendamente más trascendente de millones de años. Sino que incluso buscando las experiencias más recientes, pero no tan de larga historia como puede ser, decir, ¿cuándo se fundó Los Ángeles? En fin, sin cuáles dudas, Los Ángeles ya supone del 1500 el adelante, ¿por qué no el 1700? ¿Y qué sabíamos esa altura? ¿Cuál era el mejor lugar? Los Ángeles, naturalmente, ¿y qué más? Entonces, los criterios en función de que tomamos decisión en la construcción de nuestra especie, ¿cierto? Era un criterio muy pobre, muy inmediato, de la sobrevivencia casi antigua. Bueno, ¿hoy en qué condiciones estamos? No estamos mucho más bien con eso. Entonces, yo le encargelé que pondría, sería así, cuidado, alerta. Por eso digo, con lo poco que hemos vivido, ya sabemos que tenemos que cambiar el criterio de nuestras decisiones, pero no tenemos un orden social en correspondencia. O sea, carecemos de un orden social adecuado. Muy bien. ¿Qué posibilidades tenemos de cambiar ese orden social? Y volvamos a tu primer pregunta. El tema es que no es tanto el problema del equilibrio entre esto y esto, entre la justicia social y la justicia. O sea, el problema sigue siendo al interior de la justicia social. Nuestra tema es el orden social. Plantearme esto, parece un juego de salón, ¿no es cierto? Pero ¿qué falta total de realidad? El tema es que, con este orden social, no prevalece la toma de decisiones en función del conocimiento. La toda decisión se hace en función de una parcialidad de conocimiento referente a la traducción incesante del capital, su concentración, su apodilación. Yo digo, esto parece esquemático, pero es esquemático. Que esto se haga en nombre de las libertades civiles, de la democracia, de terminar con esto y con aquello, invadir los territorios para dar libertad a las poblaciones, etc. Todo esto suena a un discurso, digamos, una gran teatralización, pero no de un principio de realidad operante. Yo digo, bueno, el problema es que la realidad operante, en términos de totalidad, de igualdad, etc., no nos conviene mucho. Una manera de fugarse de eso, y vuelvo a lo de hace 2015, una manera de fugarse de eso es, el problema me queda grande. Muy bien, ¿qué puedo hacer? Bueno, en un pueblo puedo hacer tal cosa. Quizás, en una ciudad no hay tantos habitantes, tal otra, etc. O sea, ¿qué tal determinación de humildad? Si se generalizase y se expandiera horizontalmente, yo creo que sí, eso sí generaría, quizás, un poder social que podría equilibrar al otro poder social, digamos, juntado en un orden organizacional, orgánico, de producir el cesártirán. Eso sí creo, pero creo, creo. No, es una sugerencia para no morir sin hacer algo. Pero la otra, digamos, la de asumir la plenitud de la totalidad, etc., etc., o sea, las Naciones Unidas, etc., etc., etc. No, no, ya vi, es un dominio para otras cosas, pero no para estos problemas, o sea, es el dominio de otras situaciones. Y me basta pensar en todas las conjuntivas conferencias. Tengo 30 años acerca de metas. Se plantean metas que solo sirven con un disciplinamiento de los más débiles. El carácter del tema, también. Es un tema que algunos lo tratan de ordenar, pero generalmente... Bueno, yo en particular me siento tenso con los ordenamientos del tema. Por eso la pregunta a la que quería ir ahora también tiene que ver con... Si uno puede decir cuál es el desafío que, desde las ciencias sociales, uno puede intentar. O mejor dicho, con qué estrategia conviene enfrentar el desafío de pensar. Porque lo que sí está claro es que hay una creciente aceptación de que el carácter de lo que se llama la crisis ambiental tiene un fuerte componente social. No se puede reducir a lo social, como algunos también argumentan, pero tiene un fuerte componente social. O es hasta fundamentalmente social. Lo cual supone que las ciencias sociales tienen la oportunidad de hacer una contribución. Pero cuando uno examina el rango de lo que se está haciendo en ciencias sociales, en América Latina no se hace mucho. No, no. El tema es, en América Latina, digamos, no puede dar mucho, porque el esfuerzo que se hizo en América Latina, sobre todo en fines de la última guerra mundial, entre el 45, 50, al 60, pleno, digamos, todo ese esfuerzo que se hizo en América Latina, para instalar la investigación científica en el campo de las ciencias sociales, fue abruptamente cortado, ¿no es cierto?, no solo con fuertes represiones políticas, locales, etc., en toda América. O sea, los Estados Unidos también se salvó en el 68 y invadieron Berkeley con total impunidad. Hubo una ruptura de lo que había sido la situación fundante después de la última guerra mundial. Basta pensar en esto. Cuando terminó la última guerra mundial, la construcción de UNESCO fue tremendamente sustantiva. Las publicaciones de la década del 50 eran brillantes, no solo porque estaban repletas de investigaciones sociales, sino porque además habían logrado concentrar las figuras más importantes del campo de investigación social, tanto del campo de la historia, la geografía, la antropología, etc. El mismo Piaget era uno de los tipos fundamentales más importantes de la revista Dios, etc., pero digamos que prácticamente toda la intelectualidad que había sobrevivido a esa guerra tenía un instrumento de difundir su cultura, ¿no es cierto?, y era una cultura que tenía que ver con ser fundante en el campo del conocimiento de lo social y de su toma de conciencia. Eso funcionó tremendamente bien, con fuerza, y las publicaciones eran en portugués, español, inglés, francés, alemán. O sea, nunca dejaban de tener dinero para todos. La difusión fue tremenda. Las diferentes formas de educación popular de masa, el prestigio que tomó la alfabetización mundializada, el prestigio que tomó los informes sobre la situación social en el mundo, eran cosas tremendamente importantes. El primer golpe que hubo, cuando en UNESCO empezó el tema de los palestinos, la primera decisión, no, la de ahora es una actualización, terminó en los fondos de Estados Unidos. O sea, en el 60 a fines empezó un proceso represivo de lo que era el gran financiamiento de escala mundial de las grandes fundaciones norteamericanas, y en particular incluso de los países tipo Inglaterra, etc. O sea, hubo un financiamiento de escala mundial para que el mundo tuviera un mayor conocimiento de su identidad social, política, económica. Hubo un relevamiento tremendo. No solo porque existía el Fondo Monetario Internacional, los organismos económicos sociales que necesitaban de todos esos paquetes estadísticos de los cuales se carecía. De eso fue un bull, digamos, en la instalación de enfrentar un tema central, el conocimiento social, y con rigor, no con especulación. Entonces claro, ese bull a fines del 60 empezó a desaparecer prácticamente en toda América Latina. O sea que la gente que era brillante antes del 60 es lo que quedó. Después de eso fue muy difícil. Encontró un espacio donde hubiera un orden relativamente académico, investigativo, de acumulación, etc., donde hubiera una actualización de los que eran grandes problemas a ser investigados, actualizados. Los estudios, yo insisto, conocidos, o sea, de la historia, ¿no? Se puede decir que recién, ahora, hipotéticamente, podría suceder algo favorable a eso. Se puede decir que en los últimos 20 años ha habido un lento proceso de recuperación, ¿cierto?, en toda América Latina. Pero es claro, con la inestabilidad de estos últimos 20 años. Pero sí es cierto de que hay un proceso de recuperación en estos 30 últimos 20 años en América Latina, muy lento, con diferencias nacionales notables, ¿cierto? Y en ese sentido yo digo, bueno, ¿cuáles son las preguntas que se hacen presentes? Y ahí hay un tema que es este. La gente que se instala en su juventud en el campo de la formación en ciencias sociales es gente disconforme con el orden. Y conocer forma parte de expresar su disconformidad. Y ahí viene un problema que es el siguiente. La cultura de la disconformidad no es un buen principio de realidad. Y el problema es cómo esta cultura de la disconformidad tiene más próximos a enfrentar su disconformidad. Cuerpos teóricos tremendamente, tipo siglo XIX y XX de inicio, que instrumentalmente para el proceso investigativo son relativamente pobres, o sea, dada la actualidad de los hechos. Eso es un gran desastre intelectual que se produce. La desaparición de la academia, donde hubiera, supone cultura y investigación, hubiera murado desaparecido. Todo eso fue un desastre, un fatal diferenza. ¿A ver qué pasa? El conocimiento empieza a venir por otros lados. O sea, el salto cualitativo que se produce en estos últimos treinta años tiene muchísimo más que ver, ¿cierto?, con la emergencia de las redes, sobre todo del cariño tipo internet, etc. El salto cualitativo que se está produciendo es brutal. Pero eso no incide de manera inmediata en un conocimiento lógico. Pero sí es cierto, objetivamente, que incide en instalar una lección, una direccionalidad hacia el conocimiento. Eso es muy importante. Miren, la revolución en el plano de la información que se está produciendo y de la comunicación, que son dos procesos diferentes, no tienen por qué estar de correspondiente. Yo creo que es el gran impulso. Entonces, claro, el tema es cierto. ¿Qué se puede esperar de las vidas académicas, etc.? Menos de lo que uno desea. Pero, ¿qué pasa? Han pasado a ser grandes recipientes de un proceso que los corta transversalmente, que es el caudal de información que hoy día tienen acceso a esos millones de personas. Es impresionante. Y hay un elemento adicional. Están informados de algo que está sucediendo ahora. Como si fuera poco. Y hay una acumulación de información que tiene una acumulación histórica de números de cinco siglos. Hoy día una persona que tiene internet y tiene información de hechos con una singularidad de hace cinco siglos. ¿Por qué? Porque fue el gran boom de la investigación histórica, antropológica, etc., desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Entonces, cualquier... Oye, puede encontrar un rigor investigativo acerca de hechos, de estos pasados, y no encontrarse el mismo rigor de hechos presentes. O sea, se produce ese tipo de asíntomas. Lo digo, esto es marginal. Pero sí me interesa lo siguiente. O sea, se está produciendo una revolución en el proceso constituyente de conocimiento y su actualización. Y claro, ¿cuál es el riesgo que se corre? El riesgo que se corre es que esto no aderece a un programa científico. Entonces, el nivel de asalización, ¿cierto? Ese no. No. Pero, en términos de una cultura creciente de pasa, es un salto cualitativo tremendo, tremendo. Es decir, y no es cierto que tengamos claridad cuáles van a ser sus efectos o sus resultados. Pero, el salto cualitativo, es un salto cualitativo tan importante a nivel de la especie humana como en el momento en el que apareció la educación pública, este, que hubo templo y compañía. Sí, es un salto cualitativo. Me abaste una virtud. Dispara una enorme cantidad de infinitas autonomías. Y eso sí que sabe un poco. O sea, sabemos muy poco, en el proceso social, de este disparador, de tal magnitud, de desencaneamientos de la autonomía. Digo autonomía a propósito. ¿Por qué? Porque nunca estuve de acuerdo con la imagen del gran salto cualitativo en la individuación, del cual se ha hecho a cargo la n cantidad de modelos sociológicos, etc. ¿A quién hace ese trabajo? Los sociólogos no lo hacen, pero los que tienen formación piallestiana sí. Ese es el chiste. No es verdad el esfuerzo de uno de tratar de... Cuando uno dice, y un cócter más, fíjese, no lo evita. Claro, quien hace eso, entiende de qué estamos hablando. Y por eso tienen una resistencia a los sociólogos. ¿Entendés? Porque han bastardeado la posibilidad de investigación, etc. Bueno, por eso yo prefiero hablar siempre de investigación social. No encabarles con ninguna de las disciplinas, por encabarles con una de esas disciplinas. Ese es el túnel, porque ya no es la escrita. Y él dice, bueno, dejemos de lado las disciplinas, porque si no, no podemos entender nada. Pero lo dice un tipo que está trabajando a nivel de la neurociencia a nivel molecular. Entonces, el placer que vos sentís de este tipo. Además, lo dice después de haber construido un capítulo que se llama la construcción del objeto, de la neurociencia, que te cae de culo, que te cae de una paraíso. Y además, para un piagetiano es la bendición. Entonces yo digo, no, estaba hablando de la investigación acerca, segundo, y está hablando de los procesos sociales. Muy bien. Tres, a nivel de la acción. Entonces yo digo, eso es lo que uno tiene que ayudar a la gente. El nivel de información que hay hoy día, y el nivel de volante a desinformación. Hay gente que, prácticamente, carece de una formación del rigor. Pero, ¿qué pasa? está la cantidad de miles de input que recibe, que la fuerza en orden lógico se impone. Pero bueno, yo apuesto a eso. O sea, hago mil tipos. Muy bien. Yo sé que un 2% va a producir una autoridad extra. Antes, mi porcentaje hubiera sido solo, 100 millones un 1%. Hoy día, el 20% un 2%. Y bueno, esa es la hipótesis más placentera que tengo, de los que nos favorecen como especie humana. O sea, un azar favorable. Pero estoy muy lejos de la imagen de Monod, acerca de necesidad. ¿Necesidad y qué? Un azar y necesidad. Un azar y necesidad. Pero estoy muy lejos. O sea, yo sigo pensando en que el tipo de mutación, en ámbitos culturales, es el que te saca del objeto. La verdad es la ley. Se han creado todas las condiciones para que se produzca una mutación cultural. Está en red que, oye, para, ¿a qué lado? No, 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 Es un lugar donde, es para un lado de la tienda, porque la acumulación de información, casi es una especie de dique a que se da cada vez. O sea, muchas de las burgueses que uno dice, para mucha gente se iba a poner una suficientemente interesante. Sin embargo, no es conocido. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay una avalancha que está produciendo un público consistente a dos, tres. No es mire, escuche. No es construcción de uno, ni es construcción de lo que es dominante de la cultura. Todo lo contrario. Es gente que se escapa a lo dominante de la cultura. Pero los que se escapan a lo dominante de la cultura son cada vez más. No cada vez menos. Cada vez más. Cada vez. Yo miro para atrás, por supuesto. Si hubiera sido horizontal, pierdo. Seguimos siendo la minoría a nivel mundial. ¿Te acuerdas? Pero históricamente somos cada vez más. Pero sí, ninguna duda. En ese sentido, viene cierto optimismo mesial. No, cada vez hay más. Cada vez son más autónomos. Menos el crítico de la individuación que antes pensaba. Que era un disciplinamiento. ¿Cómo no se avanzan? Pues ahí no se avanzan. O sea que... Bueno, en fin. Creo que se avanzan... O sea, yo no soy específico. Lo que no estoy de acuerdo es con... El izquierdo es de otro. Creo que es estúpido. Es infantil. Es la etapa infantil de la revolución, etc. Es no entender lo que producen revoluciones, etc. No habrá perdido. Lo que viví bien. Determines lo que estoy aplicando... No habrá perdido.